que el señor les bendiga este es el día 10 de nuestra lectura bíblica durante un año génesis capítulo 30 viendo raquel que no daba hijos a jacob tuvo envidia de su hermana y decía a jacob dame hijos o si no me muero y jacob se enojó contra raquel y dijo soy yo acaso dios que te impidió el fruto de tu vientre y ella dijo he aquí mi sierva vila llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella así le dio a vila a su sierva por mujer y jacob se llegó a ella y concibió vila y dio a luz un hijo a jacob dijo entonces raquel me juzgó dios y también oyó mi voz y me dio un hijo por tanto llamó su nombre dan concibió otra vez vila la sierva de raquel y dio a luz un segundo hijo a jacob y dijo raquel con luchas de dios he contendido con mi hermana y he vencido y llamó su nombre neftalí viendo pues lea que había dejado de dar a luz tomó a silpa su sierva y la dio a jacob por mujer y silpa sierva de lea dio a luz un hijo a jacob y dijo lea vino la aventura y llamó su nombre gad luego silpa la sierva de lea dio a luz otro hijo a jacob y dijo lea para dicha mía porque las mujeres me dirán dichosa y llamó su nombre hacer fue rubén en tiempo de la ciega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a lea su madre y dijo raquel a lea te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo y ella respondió es poco que hayas tomado mi marido sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo cuando pues jacob volvía del campo a la tarde salió lea a él y le dijo llégate a mí porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche y oyó dios a lea y concibió y dios a luz el quinto hijo a jacob y dijo lea dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido por eso llamó su nombre y sacar después concibió lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a jacob y dijo lea dios me ha dado una buena dote ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre sabulón después dio a luz una hija y llamó su nombre dina y se acordó dios de raquel y la oyó dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre jose diciendo añádame jehová otro hijo aconteció cuando raquel hubo dado a luz a jose que jacob dijo a labán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho y labán le respondió haya yo ahora gracia en tus ojos y quédate he experimentado que jehová me ha bendecido por tu causa y dijo señálame tu salario y yo lo daré y él respondió tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora cuánto trabajaré también por mi propia casa y él dijo que te daré y respondió jacob no me des nada si si eres por mí esto volveré a apacentar tus ovejas yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y esto será mi salario así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como hurto dijo entonces labán mira sea como tú dices y labán apartó aquel día los machos cabrillos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos y puso tres días de camino entre sí y jacob y jacob apacentaba las otras ovejas de labán tomó luego jacob varas verdes de álamo de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas las cuales procreaban cuando venían a beber así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados pintados y salpicados de diversos colores y apartaba jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de labán y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de labán y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía así eran las más débiles para labán y las más fuertes para jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos génesis capítulo 31 y oía jacob las palabras de los hijos de labán que decían jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza miraba también jacob el semblante de labán y veía que no era para con él como había sido antes también jehová dijo a jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo envió pues jacob y llamó a raquel y a lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes más el dios de mi padre ha estado conmigo vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces pero dios no le ha permitido que me hiciese mal si él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintados y se decía así los listados serán tu salario entonces todas las ovejas parían listados así quitó dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo al sello mis ojos y vi en sueños y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados pintados y abigarrados y me dijo el ángel de dios en sueños jacob y yo dije eme aquí y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que la van te ha hecho yo soy el dios de betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento respondieron raquel y lea y le dijeron tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre no nos tiene ya como por extrañas pues que nos vendió y aún se ha comido todo el precio de nuestro dote porque toda la riqueza que dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos ahora pues haz todo lo que dios te ha dicho entonces se levantó jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en padangarán para volverse a isaac su padre en la tierra de canaán pero la van había ido a trasquilar sus ovejas y raquel hurtó los ídolos de su padre y jacob engañó a la van arameo no haciéndole saber que se iba huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el éufrates y se dirigió al monte de galahad y al tercer día fue dicho a la van que jacob había huido entonces la van tomó a sus parientes consigo y fue tras jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de galahad y vino dios a la van arameo en sueños aquella noche y le dijo guárdate que no hables a jacob descomendidamente alcanzó pues la van a jacob y éste había fijado su tienda en el monte y la van acampó con sus parientes en el monte de galahad y dijo la van a jacob que has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra porque te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares con tamborín y arpa pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas ahora locamente has hecho poder hay en mi mano para haceros mal más el dios de tu padre me habló anoche diciendo guárdate que no hables a jacob descomendidamente y ya que te ibas porque tenía deseo de la casa de tu padre porque me hurtaste mis dioses respondió jacob y dijo a la van porque tuve miedo pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo jacob no sabía que raquel los había hurtado entró la van en la tienda de jacob en la tienda de lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló y salió de la tienda de lea y entró en la tienda de raquel pero tomó raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó la van en toda la tienda y no los halló y ella dijo a su padre no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres y él buscó pero no halló los ídolos entonces jacob se enojó y riñó con la van y respondió jacob y dijo a la van que transgresión es la mía cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución pues que has buscado en todas mis cosas que has hallado de todos los enseres de tu casa ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros estos 20 años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo con mi carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado por las fieras yo pagaba el daño lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces si el dios de mi padre dios de abraham y temor de isaac no estuviera conmigo de cierto me enviarías ahora con las manos vacías pero dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche respondió la van y dijo a jacob las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos entonces jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo jacob a sus hermanos recoged piedras y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano y lo llamó la van llegar saaduta y lo llamó jacob galahad porque la van dijo este majano es testigo hoy entre nosotros dos por eso fue llamado su nombre galahad y mispa por cuanto dijo atalaya jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas nadie está con nosotros mira dios es testigo entre nosotros dos dijo más la van a jacob he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal el dios de abraham el dios de nacor juzgue entre nosotros el dios de sus padres y jacob juró para aquel a quien temía isaac su padre entonces jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte y se levantó la van de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar génesis capítulo 32 jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de dios y dijo jacob cuando los vio campamento de dios es este y llamó el nombre de aquel lugar majano y envió jacob mensajeros delante decía esa uso hermano a la tierra de seguir campo de edom y les mandó diciendo así diréis a mi señor esaú así dice tu siervo jacob con labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas asnos ovejas y siervos y siervas y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos y los mensajeros volvieron a jacob diciendo vinimos a tu hermano esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él entonces jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo si viene esaú contra un campamento y lo ataca el otro campamento escapará y dijo jacob dios de mi padre abraham y dios de mi padre isaac jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has osado para con tu siervo pues con mi callado pasé este jordán y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de esaú porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos y tú has dicho yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano esaú 200 cabras y 20 machos cabríos 200 ovejas y 20 carneros 30 camellas paridas con sus crías 40 vacas y 10 novillos 20 asnas y 10 borricos y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos pasar delante de mí y poner espacio entre manada y manada y mandó al primero diciendo si esaú mi hermano te encontraré y te preguntaré diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti entonces dirás es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor esaú y aquí también él viene tras nosotros mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo conforme a esto hablaréis a esaú cuando le hallaréis y diréis también aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro quizás le seré acepto pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de jaboc los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió porque me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma cuando había pasado peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo